Bueno, el título de nuestro proyecto es Arte, Diseño y Símbolo. Visualizar el mito en la modernidad. Se trata sobre el estudio de mitos antiguos, de antiguas culturas, y la manera que a través del arte o del diseño se puede, digamos, llevar a la realidad, a través de una representación que puede ser abstracta, obviamente abstracta, pictórica o escultora. Bueno, en principio porque desde la cultura occidental o el positivismo, se considera que el mito es sinónimo de fábula, pero desde las culturas ancestrales el mito en realidad es el origen de la verdad. Entonces muchas teorías de Occidente relativizaron esto, como que lo descartaron. Y en América, y toda Latinoamérica y en el mundo también existen mitos que son representados a través de ritos, donde existen máscaras, trajes, personajes. Entonces en la modernidad, a través de la extracción se pueden repetir esos, o intentar repetir. Bueno, el alcance en principio, o nació de estudiar la cultura selva, una cultura del sur de Tierra del Fuego, donde ellos a través de sus mitos los representaban con ritos, donde había seres sobrenaturales, máscaras, trajes, trajes. Inclusive en 1923, que es la documentación más fehaciente de ese ritual, ya estaba desvirtualizado. Entonces el alcance puede llegar a ser hacia otras culturas también que están vinculadas, porque en realidad en todo el mundo existen ritos y mitos similares, que hablan de la creación del mundo, sus seres sobrenaturales, sus máscaras, sus trajes. No lo consideraban un disfraz, sino directamente dioses.